... ...los comercios abrieron un domingo, esta es la primera de las imágenes... ...que la denominación de zona de gran afluencia turística... ...ha motivado en Cádiz, tanto este fin de semana... ...como el próximo los establecimientos comerciales... ...que quieran adherirse, podrán abrir sus puertas a gaditanos y visitantes... ...que son muchos, los fines de semana. Un saludo, muy buenas noches, es una imagen que como les decíamos... ...volverá a repetirse el próximo fin de semana, los comerciantes... ...del casco histórico han visto en los cruceristas clientes interesantes... ...para sus tiendas, a pesar de que lleguen en festivo... ...la capital gaditanaya es zona de afluencia masiva de turismo... ...vamos a repasar en titulares otras de las informaciones... ...que les pueden interesar, vamos con el sumario. ...la autoridad portuaria rescata el proyecto de una nueva playa... ...en el centro de la ciudad. La Asamblea Ciclista se moviliza para reivindicar... ...un carril bici peatonal en el Puente Carranza. La gala de clausura pone punto y final a la 48ª edición... ...del Festival de Cine Documental. El Cádiz ya piensa en el partido de mañana frente al Numancia... ...por la sexta fecha del campeonato. Una playa nueva en el casco histórico, en la Alameda y con la arena... ...que se ha dragado en las obras de ampliación del puerto. La autoridad portuaria ha recuperado este proyecto para la ciudad. Hasta 180.000 metros cúbicos de arena ofrece la autoridad portuaria... ...al Ministerio de Medio Ambiente para crear una nueva playa... ...en el litoral gaditano, concretamente en la Alameda Apodac... ...a los pies del Paseo de Pascual Perí... ...con uno de sus extremos en el Baluarte de San Felipe. Arena consecuencia de los trabajos en la nueva terminal de contenedores. Un proyecto que no es nuevo y hace años se puso encima de la mesa... ...y ahora se recupera proponiendo desde el puerto gaditano... ...hasta tres alternativas. Una de ellas de hasta 750 metros... ...mucho mayor que la actual longitud de la caleta. Las otras dos propondrían de la instalación de uno o dos espigones... ...que darían lugar a otras playas de menor tamaño. El presidente de la autoridad portuaria, José Luis Blanco... ...ha señalado que ya se han iniciado los contactos con costas... ...que es quien determinaría las posibilidades de esta instalación. El espigón sería un espigón sumergido... ...que afloraría con las mareas muy bajas... ...en torno a 40 centímetros, medio metro como máximo... ...por tanto el impacto visual sería prácticamente inexistente... ...y por otra parte el estudio de las corrientes, de las mareas... ...de la zona que ha hecho costa garantiza que la permanencia de la arena. Por su parte el alcalde de Cádiz, José María González... ...ha mostrado su escepticismo sobre este proyecto. Ha propuesto a la autoridad portuaria la posibilidad de que sean los ciudadanos... ...los que en un debate público puedan dar su opinión... ...sobre la instalación o no de esta nueva playa en el centro. Igual esa inversión, la inversión que va a hacer la autoridad portuaria... ...y que previsiblemente haga también demarcación de costas... ...podría ser utilizado para arreglar definitivamente... ...todo el lienzo de muralla de la ciudad, podría ser... ...es cuestión de ver las alternativas que tenemos... ...casarlas con las necesidades que tenemos y tomar una decisión... ...y creo que se minimiza mucho el margen de error... ...si el proceso de toma de decisiones de forma participada. La autoridad portuaria ha presentado ya a demarcación de costas... ...un informe de impacto medioambiental positivo. Desde el puerto gaditano se señala que esta iniciativa... ...conseguiría ampliar la oferta de playas de la ciudad al mismo tiempo... ...que se da valor añadido a la zona de Pascual Peri... ...mirando en un futuro al proyecto de integración del puerto en la ciudad. El Ayuntamiento ha puesto en servicio la sala de mayores... ...de Cerro del Moro, Loreto y Puntales... ...el alcalde José María González ha inaugurado este nuevo punto de encuentro... ...para los mayores de los barrios del entorno... ...como una extensión del centro de día, vista hermosa. Los mayores de la zona del Cerro del Moro, Loreto y Puntales... ...tienen su lugar propio de reunión ya en el nuevo centro de día municipal... ...que aunque se ha inaugurado como sala de mayores... ...nace con vocación de ser mucho más... ...situado en el complejo que conforma la residencia Micaela Aramburu... ...con entrada por la avenida Marconi. Lo ha puesto de largo el alcalde de la ciudad, José María González... ...quien ha descubierto la placa que preside la sala principal... ...un espacio diáfano que acogerá todas las actividades. El objetivo de este nuevo centro es promocionar... ...el bienestar social de los mayores del entorno. Estos centros que esperemos que no sean el último... ...de los que hablamos en nuestra ciudad... ...yo creo que responden a esa demanda. Primero a una demanda lógica y legítima... ...de una parte importante de la ciudadanía de Cádiz... ...como son nuestros mayores... ...y después otra parte importante desde el punto de vista... ...del tipo de equipamiento que desde los servicios sociales... ...se tienen que ceder a la ciudadanía. Por tanto un día orgulloso de días como los de hoy. Este es un punto de encuentro para los mayores... ...y en el que se realizarán todo tipo de actividades... ...exposiciones, conferencias y servirá también... ...para fomentar valores como la solidaridad... ...y la convivencia según el alcalde. No se ha cerrado aún su programa de actividades... ...porque serán las asociaciones de los barrios del entorno... ...las que aporten ideas y necesidades para su encaje. La titularidad y gestión es del ayuntamiento... ...pero contando con estas asociaciones... ...según los responsables municipales. Vamos a tener nuestra propia autonomía... ...para poder desarrollar las actividades... ...que nosotros queramos hacer. Cuenta básicamente con un equipamiento dirigido... ...a la celebración de todo tipo de actividades... ...desde talleres, manualidades... ...hasta la realización de exposiciones y de conferencias... ...pero también es un espacio para el encuentro. El centro de día ha sido largamente esperado... ...por un tejido asociativo muy activo... ...en estos barrios de Cádiz... ...esta denominada Sala de Mayores Cerro del Moro... ...Loreto y Puntales ha nacido... ...como extensión del centro de día Vista Hermosa... ...pero podrá tener entidad propia con el tiempo. El ayuntamiento limpiará el solar... ...de la antigua residencia estudiantil de la Sal... ...de forma subsidiaria a este espacio... ...frente al centro de la salud de acogiantes... ...una residencia para estudiantes... ...de la Universidad de Cádiz... ...y pertenece a la sociedad Solvia... ...contra la que el consistorio... ...va a iniciar un expediente sancionador. El ayuntamiento abrirá expediente sancionador... ...a la sociedad Solvia... ...propietaria del solar... ...que ocupaba la residencia universitaria La Sal... ...tras no atenderse... ...el requerimiento municipal de limpieza... ...de esta parcela... ...además el consistorio limpiará... ...de forma subsidiaria a este terreno baldío... ...situado frente al centro de salud del Olivillo. Los responsables municipales... ...han recordado que es tarea de la propiedad... ...mantener su solar en condiciones mínimas higiénico-sanitarias. No puede ser si pretendemos generar... ...una oferta turística de calidad... ...en nuestra ciudad... ...no puede ser que tengamos solares... ...que afean muchísimo... ...esa panorámica de la ciudad de Cádiz... ...lo deseable es que cada uno se encargue de sus cosas... ...que el ayuntamiento se encargue... ...de los solares que son de propiedad municipal... ...que el resto de administraciones se encargue... ...de los solares que son de su propiedad... ...y que los propietarios tripados... ...se encarguen de los solares que son de su propiedad. Según ha informado el ayuntamiento... ...fue el pasado 20 de enero... ...cuando se aprobó en junta de gobierno local... ...remitir a la propiedad del solar... ...un requerimiento instándole a la limpieza... ...la petición fue reiterada el 21 de junio... ...dándole un plazo de 15 días... ...para realizar los trabajos pertinentes... ...sin que se produjera ninguna actividad en este espacio. El pasado 30 de agosto... ...la empresa Multimap... ...remitió escrito al consistorio... ...informando que Solvia le había encomendado la limpieza... ...sin embargo al poco tiempo esta firma comunicó... ...que habían devuelto al expediente a Solvia... ...al encontrarse dentro del solar... ...maquinaria de construcción... ...cuya procedencia y propiedad desconocían... ...por lo que rehusaban moverla. Ciudadanos pedirá en pleno la adhesión del ayuntamiento... ...al clúster marítimo naval... ...el grupo municipal exigirá además... ...que se mantenga lo acordado... ...para la celebración de reuniones bimensuales... ...de cara al control de los acuerdos plenarios. Ciudadanos solicitará la adhesión del ayuntamiento... ...al clúster marítimo naval de Cádiz... ...un organismo al que ya pertenecen... ...la Agencia IDEA, Navantia... ...la Confederación de Empresarios de la Provincia... ...la Federación de Empresas del Metal... ...la Universidad de Cádiz... ...la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España... ...y la Diputación... ...llevarán esta propuesta... ...al próximo pleno de la corporación. ...que es una iniciativa que fomenta el empleo... ...y el trabajo en Cádiz... ...que es bueno, de las necesidades primordiales... ...que tenemos aquí... ...y es muy interesante que el Ayuntamiento de Cádiz... ...adiera al mismo... ...para trabajar en sinergia con otras administraciones... ...como puede ser la Junta de Andalucía... ...a través de la Agencia IDEA... ...o como puede ser la Diputación de Cádiz... ...y bueno, tenemos constancia de que el alcalde... ...por ahora no ha asistido a ninguna de estas reuniones... ...que sabemos que han asistido otros alcaldes... ...como el de Puerto Real, el de San Fernando". El Grupo Municipal de Ciudadanos ha vuelto a insistir... ...sobre la necesidad de controlar el cumplimiento... ...de los acuerdos plenarios por parte del Gobierno local... ...con reuniones bimensuales tal y como se había acordado. Ya ha pasado un año de acuerdos que no se ha revisado... ...que no sabemos en qué punto se encuentran... ...entonces por favor, para poder facilitar nuestra función... ...y hombre, porque creemos que es imprescindible para la ciudad... ...ya te digo, porque hay muchísimos acuerdos aprobados... ...que son interesantes para que la ciudad vaya avanzando... ...y que no se están cumpliendo... ...y queremos saber en qué punto se encuentra... ...ya te digo, desde marzo esperando estas reuniones... ...que además se acordó que deberían de ser bimensuales. En este sentido han señalado que desde marzo... ...no ha habido reunión de portavoces... ...para revisar el cumplimiento de lo acordado en los plenos... ...un encuentro este último en el que se repasaron... ...los tomados entre agosto y septiembre de 2015. Los voluntarios de la Asociación GEA... ...han puesto su granito de arena... ...para mantener la limpieza del litoral gaditano... ...este domingo participaban en una campaña de recogida de residuos... ...que ya es tradicional en la zona de Santibáñez... ...y donde colaboran con el Ayuntamiento de Cádiz... ...enmarcada en una iniciativa a nivel internacional. Las 10 de la mañana de un domingo... ...y más de una veintena de personas de la Asociación GEA... ...se pusieron manos a la obra para dejar un poco más limpio... ...el medio natural que nos rodea... ...como llevan haciendo ya seis años en Cádiz... ...este grupo de voluntarios... ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...retiraron los residuos esparcidos a lo largo del sendero... ...y área recreativa de Santibáñez... ...una actuación que se enmarca dentro de la campaña internacional... ...a limpiar el mundo. Desde un primer momento nosotros se lo propusimos al Ayuntamiento... ...y en convenio con ellos pues estos seis años... ...hemos estado haciendo limpieza... ...esta zona ya la hemos limpiado una vez... ...la avenida de la bahía, la caleta... ...es decir que ya hemos realizado varias limpiezas. No es la primera vez que se realiza una limpieza... ...por parte de GEA en este sendero... ...hace unos años ya se realizó esta acción... ...y los voluntarios pudieron comprobar... ...la gran cantidad de residuos... ...que se acumulan en esta zona de la capital... ...desde la asociación quieren que esta acción... ...no sólo quede en una mera actividad de limpieza... ...pretenden que sirva como ejemplo de concienciación... ...y educación para toda la ciudadanía. Es la educación de todos desde que somos pequeñitos... ...que alguien nos enseñe que los papeles por ejemplo... ...no se tiran al suelo... ...que hay papeleras para ello... ...que si uno va por el campo... ...pues uno tiene que querer las cosas. Esta iniciativa en la que se implica anualmente... ...a unas 35 millones de personas... ...en 130 países diferentes... ...está enmarcada en el programa de Naciones Unidas... ...para el Medio Ambiente. La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz... ...reivindicó carriles para bicicletas y peatones... ...en el Puente Carranza... ...con una marcha entre la capital gaditana... ...y los Toruños este fin de semana... ...una protesta enmarcada en la Semana de la Movilidad. Una imagen vale más que mil palabras... ...si ver ciclistas por el Puente Carranza... ...ya augura reivindicaciones... ...el pasado domingo... ...la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz... ...volvió a mostrar sus exigencias... ...con una marcha hasta los Toruños... ...partiendo de la Plaza de Ingeniero de la Cierva... ...y pasando por el Puente... ...la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz... ...con motivo de la Semana Europea de la Movilidad... ...sumaba apoyos para sus peticiones... ...principalmente la habilitación... ...de una vía ciclista y peatonal... ...que permita conectar de modo no motorizado... ...Cádiz y Puerto Real. Está claro que tener tantos carriles para coches... ...con un puente nuevo que es increíble... ...y no tener un espacio para andar... ...y para ir en bicicleta... ...bueno, es absolutamente ridículo... ...eso no pasaría en ningún país del mundo avanzado... ...aquí hemos hecho una especie de gran obra de ingeniería... ...fantástico, mucha pasta... ...pero, ¿dónde está la gente?... ...la gente, vamos en bici y vamos andando también". Pero esta no es la única petición... ...que elevan los ciclistas de la capital... ...a las administraciones competentes... ...asimismo vuelven a reclamar a la Junta de Andalucía... ...su compromiso con el programa de inversiones... ...en el Plan Andaluz de la Bicicleta... ...y aprovechar para recordar la necesidad... ...de que Junta y Ayuntamiento... ...inicien el proceso de construcción... ...de la red de carril bici en la ciudad. "...el peatón y el ciclista son amigos, ¿no?... ...la gente que anda y la gente que va en bici... ...no viven en conflicto, no deberían vivir en conflicto... ...si se ha producido el conflicto en los últimos años... ...por las cosas que han hecho en Campo del Sur... ...es porque se nos ha arrinconado, ¿no?... ...el verdadero enemigo de la ciudad... ...es el vehículo motorizado". La Asamblea de Ciclistas Bahía de Cádiz... ...anima a todos los ciudadanos a participar... ...de sus reivindicaciones... ...y apostar siempre por el transporte sostenible... ...para más información pueden acceder... ...en www.cadizenbici.org... ...así como en las redes sociales. Pendientes de que se cumpla con lo comprometido... ...en la provincia del Partido Andalucista... ...pedirá en el Pleno de Diputación... ...que se exija al Gobierno Central... ...la licitación y la ejecución... ...de las actuaciones previstas... ...en los presupuestos generales del Estado... ...para 2016. La diputada del Partido Andalucista, Maribel Peinada... ...ha informado de la propuesta... ...que llevará su grupo al próximo Pleno de Diputación... ...del mes de septiembre... ...así instarán al Gobierno Central... ...a la licitación y ejecución... ...a la mayor brevedad posible... ...de todas las actuaciones comprometidas... ...en los presupuestos generales del Estado... ...para 2016... ...denuncian que de los 588 millones de euros... ...que estaban presupuestados... ...para la provincia de Cádiz... ...más de 400 no se han ejecutado. Obras como la de los puertos de la provincia... ...que iban a recibir 110 millones de euros... ...obras en carretera... ...que iban a recibir 80 millones de euros... ...2,8 millones para Tres Caminos... ...6,3 millones para el acceso al puerto de Algeciras... ...13,7 millones para el mantenimiento de carreteras... ...o 1,2 millones para el desdoble de la Algeciras Bejer. Obras para ferrocarriles... ...con una inversión de 74,2 millones... ...para la obra de la Algeciras Bobadilla... ...56 millones... ...la alta velocidad 26 millones... ...la presidenta de Diputación Irene García... ...ha ratificado el compromiso de la institución provincial... ...en la conmemoración del quinto centenario... ...de la primera circunnavegación de la tierra... ...en una reunión celebrada en Sevilla... ...en el Palacio de Santelmo... ...sede del Gobierno andaluz... ...y que ha servido para constituir... ...la comisión de celebración de esta efeméride... ...el objetivo de la creación de esta comisión... ...es coordinar y canalizar... ...todas las actuaciones, proyectos e iniciativas... ...así como darle participación a la ciudadanía... ...y unir fuerzas por parte de todas las instituciones participantes... ...el encuentro ha estado presidido... ...por el vicepresidente de la Junta... ...Manuel Jiménez Barrios. Con motivo de su cuadragésimo quinto viaje de instrucción... ...la Fragata Libertad ha atracado en el Muelle Gaditano... ...donde podrá ser visitada... ...por el público que quiera conocerla... ...aprovechando esta visita... ...también ha tenido lugar una ofrenda floral... ...ante el monumento del general José San Martín. La Fragata Libertad... ...del Buque Escuela de la República Argentina... ...visita una vez más España... ...con motivo de su cuadragésimo quinto viaje de instrucción... ...y permanecerá en el puerto de Cádiz... ...hasta el 22 de septiembre... ...el fin de semana fue recibido por autoridades... ...civiles y militares argentinas y españolas... ...en un acto encabezado por el embajador argentino en España... ...Federico Ramón Puerta... ...en el que también estuvo presente... ...cónsul de la República Argentina en Cádiz... ...Agustín Núñez... ...hasta el 21 de septiembre de 4 a 8 de la tarde... ...la Fragata podrá ser visitada de forma gratuita... ...por el público que desee conocerla. Hemos elegido este puerto justamente por la calidez... ...con la que siempre somos recibidos en el mismo... ...realmente la comunidad gaditana siempre nos ha abierto... ...sus puertas y su corazón. Por otra parte y aprovechando la estancia... ...de la Armada Argentina en la ciudad... ...ha tenido lugar dentro de los actos programados... ...un acto homenaje y una ofrenda floral... ...ante el monumento del general José de San Martín... ...ubicado en la plaza homónima de la ciudad. Pero no solamente fue un militar español en ese momento... ...sino que además ejerció funciones que ayudaron a la ciudadanía... ...y justamente yo recordé su esfuerzo y su contribución... ...en un momento muy difícil para la ciudad de Cádiz. Esta visita de la Fragata Libertad... ...en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia... ...expresa un claro, preciso y concreto gesto... ...en el proceso de apertura internacional de la Argentina. El itinerario de este 45º viaje de instrucción... ...comenzó el pasado 23 de abril... ...cuando la Fragata zarpó desde Buenos Aires... ...hasta el próximo 5 de noviembre... ...cuando tiene previsto su regreso. Acabando de jugar partido del fin de semana... ...y preparando ya encuentro ante el Numancia... ...este martes el Cádiz caía frente al Reus... ...en un polémico partido que precede... ...a la siguiente cita apenas tres días después... ...en la que se tratará de borrar la derrota. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol... ...entrenaba esta mañana tras la polémica derrota... ...sufrida el pasado sábado ante el Reus... ...por un gol a cero. Álvaro Cervera tiene la sensación... ...que a esta altura de la competición... ...el conjunto amarillo debería de tener más puntos. Yo también creo que sí... ...la sensación no es mala... ...la sensación de que el equipo va a ser bueno... ...esa es la sensación que me da a mí... ...va a ser bueno que decir que va a ser regular... ...que va a puntuar en muchos partidos... ...esa es la sensación que tengo yo... ...pero también es que ahora tenemos dos partidos en casa... ...que si no puntúas en los dos... ...te ves muy... ...en una clasificación muy fea y muy obligado. La expedición, que llegaba a Cádiz en la tarde de ayer... ...después de un largo viaje... ...comenzaba el trabajo de preparación... ...para el inminente encuentro por la sexta fecha del calendario... ...ante Numancia. El objetivo del técnico... ...es recuperar a los jugadores que están teniendo más minutos... ...y se plantea algunos cambios... ...para refrescar las diferentes líneas del equipo. Con preocupación por el tema del cansancio... ...porque la segunda división no es una división... ...los jugadores de segunda división no están acostumbrados a jugar... ...domingo, miércoles... ...o en este caso sábado o martes... ...con preocupación ese aspecto... ...porque no sabemos cómo van a... ...a reaccionar algunos jugadores... ...es decir, si van a durar media hora, 90, 60... ...no lo sabemos, porque estamos a empezar... ...y algunos cambios... ...algunos deberíamos dar". El partido ante el mirandés se disputará mañana martes... ...a partir de las 10 de la noche... ...en el nuevo estadio Carranza... ...el árbitro del encuentro... ...será el colegiado castellano manchego... ...Isidro Díaz de Mera. La segunda edición de la Milla Verde Ciudad de Cádiz... ...se va a disputar el próximo domingo 9 de octubre... ...a las 10 de la mañana... ...en los alrededores de la Comandancia de la Guardia Civil... ...el plazo de inscripción ya está abierto. Presentada la segunda edición de la Milla Verde Ciudad de Cádiz... ...que se disputará el próximo domingo 9 de octubre... ...a las 10 de la mañana... ...la aprueba organizada por la Comandancia de la Guardia Civil... ...con la colaboración del Servicio de Deportes... ...de la Diputación Provincial... ...y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz... ...consiste en 1.609 metros de distancia... ...en los alrededores de la Comandancia... ...una prueba explosiva y atractiva... ...que busca superar las inscripciones del pasado año... ...y consolidarse. Con el objetivo de fomentar la actividad física... ...en los ciudadanos en los municipios de la provincia... ...lllevamos a cabo también distintas colaboraciones... ...en multitud de pruebas deportivas puntuales... ...encaminadas a la promoción de la actividad física. El costo es de 5 euros... ...y las inscripciones se encuentran abiertas... ...hasta el próximo 8 de octubre... ...en la web de la Federación Andaluza Atletismo. Y qué mejor manera... ...de poder tener actos conmemorativos... ...que con una prueba deportiva... ...haciéndonos partícipe de todos los valores sociales... ...de relaciones, de convivencia, de responsabilidad... ...de preocupación por los demás y por el compañerismo. Un euro de las inscripciones... ...se destinará a ayudas sociales a través de Caritas Castrense... ...y se puede aportar alimentos no perecederos... ...para el Banco de Alimentos... ...con la cantidad de un kilo por persona. Al finalizar la carrera... ...se desarrollará la jornada de puertas abiertas... ...en la Comandancia de Cádiz... ...coincidiendo con la celebración... ...de la festividad de la Virgen del Pilar... ...patrona de la Guardia Civil. Celebrada la tercera edición de la Carrera Popular... ...de Afanas Cádiz en la Playa de la Victoria... ...una competición solidaria... ...que se ha saldado con gran éxito de participación. Comienza la temporada... ...con las ya consolidadas pruebas... ...del circuito de carreras populares... ...la tercera edición de la Carrera de Afanas Cádiz... ...en homenaje al atleta Raúl Daza Durán... ...se celebró el pasado domingo... ...en la Arena de la Playa Victoria... ...el inicio del recorrido de 7 kilómetros y medio... ...se inició y finalizó a la altura de ese cotel... ...tras alcanzar el Ventorrillo El Chato... ...alcanzó las 700 inscripciones... ...y se disputó unas magníficas condiciones climatológicas... ...dejando bellas estampas... ...en categorías Junior, Senior, Veteranos... ...Benjamines, Alevines, Infantiles, Caetes y Juveniles... ...en masculinas y femeninas... ...atletas locales y venidos de diferentes puntos de la provincia... ...se dieron cita representando a multitud de equipos... ...junto al resto de participantes independientes... ...Luis Quintero y José Morales... ...cruzaron la línea de meta de la mano... ...con un tiempo de 25 minutos y 47 segundos... ...y se impusieron en la general de la prueba... ...cumpliendo con las expectativas entre los favoritos... ...en la puesta a punto de la temporada. A pocos días de que acabe el verano... ...tendremos cielos parcialmente cubiertos... ...principalmente por la mañana... ...acompañados de un viento de poniente... ...que ha propiciado una ligera bajada de las temperaturas... ...y que va a continuar así hasta el viernes... ...una jornada en la que volverá un pequeño repunte... ...para dar la bienvenida al otoño... ...que por ahora llega templado. La Agencia Estatal de Meteorología informa... ...de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz... ...de cielos poco nubosos con nieblas a primeras horas del día... ...los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 26 grados de máxima... ...y los 17 grados de mínima que registrará Puerto Real... ...los vientos serán del oeste moderados en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en el estrecho... ...con brumas matinales... ...las temperaturas máximas en descenso... ...y las mínimas en ascenso... ...oscilarán... ...entre los 27 grados de máxima en Jerez de la Frontera... ...y los 15 grados de mínima en Olvera... ...los vientos soplarán del oeste flojos en el interior... ...y con poniente en el estrecho. En Andalucía habrá por la mañana chubascos poco intensos... ...en las costas de Granada... ...y en las sierras del interior... ...tendiendo a poco nuboso a últimas horas de la jornada... ...y despejado en el resto de la región. Las temperaturas mínimas en descenso... ...fluctuarán... ...entre los 32 grados de máxima en Córdoba... ...y los 11 grados de mínima en Granada... ...los vientos circularán variables flojos... ...ascendiendo a componente oeste... ...y del suroeste en toda la comunidad. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La Muestra Cinematográfica Alcances... ...culmina su 48ª edición con la Gala de Clausura... ...en la que se rindió homenaje al realizador Lluís Miñarro. El pasado sábado tuvo lugar en el Gran Teatro Falla... ...la Gala de Clausura... ...de la 48ª edición de la Muestra Cinematográfica Alcances... ...en la que se entregaron las caracolas Alcances a los ganadores... ...se homenajeó al realizador y productor independiente Lluís Miñarro... ...y se proyectó como broche final... ...el film en el que los mejores directores de nuestro tiempo... ...comparten pensamientos sobre el maestro del suspense... ...Alfred Hitchcock, el festival que nació en 1969... ...como una muestra cultural que atesoraba diversas disciplinas... ...se especializó en cine hasta llegar al documental... ...en esta edición la intención ha sido mostrar la realidad social. De esta manera han sido siete los días... ...en los que se ha puesto el foco en toda una amalgama de temáticas... ...alrededor de la denuncia social... ...historias de madres solteras en Marruecos... ...la dictadura, España, los museos o la inmigración... ...tema sobre el que versa el premio al mejor largometraje de esta edición... ...en lugar de las fresas de la cineasta Maite Vitoria Daneris... ...por su parte en el capítulo de mediometrajes... ...David Varela se alzó con la caracola al mejor mediometraje... ...mientras que en la categoría de cortos... ...el trabajo de Bego Santiago se impuso como ganador... ...en definitiva ha culminado una edición... ...que ha tenido la denuncia social como punto de mira... ...y en el que han competido 250 documentales... ...pero la programación cultural no cesa... ...así el Gran Teatro Falla abre sus puertas... ...a la programación de otoño... ...a lo que se suma una importante cita con la cultura... ...con la celebración del Festival Iberoamericano de Teatro... ...que se celebrará el próximo 21 de octubre. Ha sido todo señoras y señores... ...nos despedimos agradeciéndoles la compañía... ...y deseándoles un buen descanso... ...hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!